qué tal chicos bien en el vídeo de hoy voy a estar matando a una tóxica como siempre y la verdad es que llevo este skin por como dije antes el hitbox porque el señor Ralelli todavía no suelta a mi madre a mi padre y a mi hermano del sótano lamentablemente me ha dicho que esta semana o no sé cuánto cosa de este skin o si no no va a dejar leyes a mi familia y pues tengo que seguir haciendo otros vídeos contra mi voluntad así que suscríbete al like para poder ver su apoyo pasa por el disco y por el canal secundario y sin nada más que decir comenzamos no ya me morí 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 ves difícil mi cuajas como habla pues como hablo que yo creo que yo creo que ya mira cuánto cuánto se ha matado acá no me lo puedo creer ay qué tonto soy no 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 le di no le doy 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 4 luego de un circulito luego meto 4 y vemos la de confines actuales y te mueres y te mueres ahorita queremos aprovechando tu equipo a la que rosa felicidades comentar ahhh 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 no me lo puedo creer me canceló el ataque ahhh 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 Me quedé, me quedé en un delito de vida, me quedé en un delito de vida, me quedé en un delito de vida. Me quedé en un delito de vida, me quedé en un delito de vida. A ver... ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? A ver... Igualdad de género, mira, mujer contra mujer. ¡Ah! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! La miércoles. ¡Ah! ¡Disgracia! 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 Ah, ya estás muerta ya. Desfía de tu vida, de tu existencia, todo lo que te compone. No, 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 tú no, tú no te me escapas, ya. Bye, bye. Te daré dinero, ¿qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué te pareció eso? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? No te esperabas eso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me olvidé! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Estoy a punto de morir! ¡No! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Pensé que me iba a pegar! ¡1, 2, 3... ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Gané con! ¡Gané con! ¡Gané con! ¡0,0,0 de vida! ¡Nada, nada! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡No me afectó! ¡Gracias a Dios! ¡1, 2, 3! ¿Y el limón? ¿Qué hace? ¡Estoy chupando cámara! ¡Mueuuu! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dime que llegan! ¡Sí! ¡Llegó! ¡Es un trocazo esto! ¡Nunca! 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 ¡Nunca pasa de moda! ¡Nunca pasa de moda! ¡Seré brasileña! ¡Ah! ¡Así! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Muerte! 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 ¡Ya! ¡Muerte! ¡Ya! ¿Cómo te devolví ese 3? 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 ¿Qué hace? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿En serio? ¡What the fuck, bro! Bueno, vamos a atacar doble kill. A ver la gata con suertuda. Pero soy yo madre toda porque encontré la chica más rica de toda la playa. ¡Qué rico! No puedo creer. ¿Qué? Era en la gaza, hermano. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oye! ¿Qué fue? ¿Mini? ¿Mini? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Vuelve! ¿Cuál es? ¿Dónde vas? ¡La última larga de la historia! Digo, la corta más corta. Digo, la corta... ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Y adiós! ¡Ay, Dios! Ven. Que no, bebé. Ve a cocinar. ¿Qué? ¡Ya basta! ¡Ah! ¡No! ¡Puedes! ¡Huír! ¡Mico salvaje! ¡Oh! ¡No me moleste! ¡No me moleste! ¡Casi gano! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Ya decía yo que era demasiado difícil hacerlo así! ¡Un cangrejo! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya gané, mi gente! ¡Miren! ¡Chica en ojo! ¡Chica en ojo, gente! ¡Miren! ¡Así! ¡Así! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡No muérete ya! Te cargo, te cargo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡No puede! ¡Ay! ¿Estás viva o estás muerta? ¿Dónde está? ¡Sigue con vida! ¡Sigue con vida! ¡Qué hermoso! ¡Ahora muérete! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡No se vale! ¿Cómo que no se vale? ¡Scoria! ¡Scoria! ¡Me di! ¡Cómo no le atacan! ¡Mira! ¡Mira cómo no le atacan! ¡De hecho! Él está contigo, él está contigo, solamente que es tan, pero tan bueno, que te ataca a ti en vez de a mí! ¡Counter! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pareció eso, simpático? ¿Qué te pareció? ¡Y la remata! 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 ¿Qué te haces uno? ¿A quién le haces uno? ¡No! ¡Sitan! Déjame coger, eres una niña mala. Si tú eres una sin cabeza, que te voy, que te voy a castigar, que te voy, que te voy. ¡Amenaza! ¡Me está amenazando! ¿En serio? No había una forma más. ¿Ahora cómo lo pillo? ¿Ahora cómo lo pillo? ¡Aso! ¡Aso! ¡Ahí va! Cargadita, cargadita. ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre porque te chapo! ¡Corre porque te chapo! ¡Corre porque te chapo! ¡Corre porque te chapo! ¡Gasly! ¡Mete! ¡Un cuatreco! ¡Mira el cangreco está ahí abajo! ¡Nos vemos!